¿Qué tipos de sombreros ven? Miren los sombreros. Ven cascos de bombero. ¿Cuántos cascos de bombero hay en total? Hay seis cascos de bombero en total. ¿Qué representan las fichas? Las fichas representan los cascos de bombero. ¿Qué harían para mostrar que se quitaron algunos cascos? Podrían quitar ese número de fichas. ¿Cuántos cascos de bombero se quitaron? Se quitaron tres cascos. ¿Cómo saben que se quitaron tres cascos? Tres fichas se apartaron del grupo. ¿Cuántos cascos de bombero quedan? Quedan tres cascos. ¿Cómo lo saben? Quedan tres fichas en el grupo. Ahora, escribamos este cuento numérico como una oración numérica. ¿Cuántos cascos de bombero quedan? Quedan tres cascos. Lo que queda es la diferencia entre el número de cascos que había al comienzo y el número de cascos que quedaron al final. Seis menos tres es igual a tres. ¿Esta oración numérica significa lo mismo que si a seis le restamos tres, quedan tres? Sí, significa lo mismo. Aprendieron a restar una parte a un grupo y a hallar la diferencia. Gracias. 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 Gracias.